Esta servida ya en la mesa Buenas noches gente, hoy tenemos ravioles con caruz Vamos a repasar los ingredientes 100 ravioles, 500 centímetros cúbicos de caldo de verdura 150 centímetros cúbicos de crema de leche 100 gramos de jamón, condimentos y 100 gramos de champiñones Estoy precalentando el sartén y vamos a colocar La crema de leche, que ya la tengo condimentada Con nuez moscada, sal Vamos a agregar el jamón Y los champiñones Y es lo mejor, recién empieza Esta servida ya la mesa La harina La bola La bola Las armas Las armas Lajar Lajar Las armas En tu flusses üş Ya hirvió y colocamos un medio litro de caldo de verdura. Y los ravioles. En este caso son ravioles congelados. Se pueden hacer con ravioles frescos también. Un beso para vos voy a escribir. Que día vas a estar desocupada. Un beso que lo canta el que esté triste. Cuando me vaya. Un beso para vos voy a escribir. Que día vas a estar desocupada. Que día vas a estar desocupada. Un beso que lo canta el que esté triste. Cuando me vaya. Tapamos y llevamos a fuego fuerte hasta que rompa arbor. Después 10 minutos a fuego medio y después se apaga y se deja 5 minutos descansar. Repasamos los ingredientes. 100 ravioles. 500 centímetros cúbicos de caldo de verdura. 150 centímetros cúbicos de crema de leche. 100 gramos de jamón. 100 gramos de champiñones. Y condimentos. Repasamos los ingredientes de los ravioles con caruso. 100 ravioles. 500 centímetros cúbicos de caldo de verdura. 150 centímetros cúbicos de crema de leche. 100 gramos de jamón. 100 gramos de champiñones. Y condimentos. Acuérdense que mezclan todo. Dejan que hierva. Ponen en el fuego mínimo 10 minutos. Y después lo apagan 5. Y lo dejan descansar. Acá les presento el plato del día de hoy. Nos vemos en la próxima Ahora tu cocina. ¡Gracias!